Miren el paisaje, impresionante, de un lugar poco conocido, el patio de Chiu Chiu, el patio de Calama, esto era todo lo que queríamos lograr, todo lo que queríamos mostrarles, miren los colores café, miren el cráter, si ustedes me preguntan a mi, es todo, es el volcán, el cráter, el super volcán atrás, se fijan como está la marca de lava a la derecha, y allá sigue, todos esos cerritos que ven ahí en material piroclástico, todo lo oscuro que ven es lava, que se enfrió, es material que salió desde el fondo de la tierra, y acá, a este otro lado, en esa roca al fondo, es el cráter mismo. Por lo menos, lo que a mi me pone más contento, es cuando descubro nuevos lugares, descubrimos nuevos lugares y se los mostramos a ustedes, porque lo cierto es que todo este valle pertenece, en estricto rigor, en términos geográficos, geológicos, al mismo ecosistema o geográficamente pertenece donde están los geysers del Tatio, los geysers del Tatio, que son como de San Pedro, pero no son de San Pedro, son del Valle del Loa, de hecho hay un camino que conecta, si ustedes vienen bajando los geysers del Tatio a mano derecha hay un camino de tierra y caen a Calama o a Chiu Chiu. Me refiero, por Dios que a mi me gusta San Pedro de Atacama, pero por Dios también que nos pone contentos, como programa, como canal cultural y turístico, mostrar el patio de Calama, el patio de Chiu Chiu. Chiu Chiu, un pueblo maravilloso, Chiu 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 Chiu. Miren esto, ya, los invito a que vengan, trekking realizado, tarea hecha, misión cumplida.